Arturo Montiel gobernó el Estado de México de 1999 a 2005. Los habitantes del municipio de Tlacomulco recuerdan que hace 25 años Montiel era machetero y ayudaba a cargar los dos camiones que tenía su padre. En menos de tres décadas su familia alcanzó la cúspide de repartidor de cerveza, brincó al servicio público, a la construcción, a la industria del entretenimiento, a la importación y a todo lo que tuviera que ver con los grandes negocios. Poco después terminó sus estudios en administración de empresas. Fue alcalde de Naucalpan, diputado local, secretario de Desarrollo Económico y director de los talleres gráficos, entre otros cargos. En 1999 ganó la elección para gobernador. En los seis años de gobierno su fortuna se incrementó de manera considerable. Con su primera esposa, Paula Yañez, tuvo dos hijos, Juan Pablo y Arturo. Este último fue su dolor de cabeza. De manera constante se vio involucrado en accidentes de tránsito con sus autos deportivos de lujo. En 2002 se casó con la periodista Francesca Maudi Bersini, con quien tuvo tres hijos. Se divorciaron a finales del 2007, pelearon por la custodia de sus hijos, hasta que en 2015 Bersini pudo reencontrarse con sus hijos. La tercera esposa de Arturo fue la periodista Norma Meraz, de quien también se separó. Y apenas el año pasado, a los 72 años, Montiel se casó por cuarta vez ahora con Carla Lisset Cortés Treviño. En su historia hay muchos escándalos que son ya dominio popular, pero nada le ha sido comprobado. Solo se hicieron públicos millonarios depósitos bancarios a nombre de los hijos Arturo y Juan Pablo. En 2005 fue electo candidato para buscar la candidatura del PRI a la presidencia de la República, pero declinó el 20 de octubre del mismo año, tras la acusación del otro candidato, Roberto Madrazo, de presunto enriquecimiento ilícito por poseer lujosas propiedades en México, Francia y España, cuyos valores individuales rebasaban los seis millones de dólares. Después de semejante fracaso, se refugió en su lujoso departamento de París, hasta el 2007, cuando regresó a México, pero vivió alejado de los reflectores. En 2011 reapareció en la escena política durante la toma de protesta del actual gobernador del Estado de México, Herubiel Ávila Villegas. En 2005, Roberto Madrazo difundió supuestas cuentas bancarias y valiosas propiedades de Arturo Montiel cuando éste competía por la candidatura del PRI a la presidencia de México. Ante los señalamientos de enriquecimiento inexplicable, el originario de Atlacomulco prefirió declinar a favor del tabasqueño que al final quedaría en un honroso tercer lugar en la elección presidencial del 2006. Yo no conozco a los hijos de Arturo Montiel. No llevé a los hijos de Arturo Montiel a depositar 35 millones de pesos en efectivo ocultando el origen de esos recursos a un joven de 24 años. O a otro joven menor de 30 años a comprar un terreno en 21 millones de pesos de más de 14 mil hectáreas. No le presenté a su esposa que se ha convertido hoy en una corredora inmobiliaria que tiene bienes en el santuario, que tienen bienes en Careyes, que tienen bienes en Acapulco. El exgobernador mexiquense César Camacho heredó a Arturo Montiel una deuda de 22 mil 410 millones de pesos. A cuatro años de estar al frente del Ejecutivo Estatal, Montiel ya había hecho crecer la deuda en 8 mil millones. Al concluir su sexenio entregó una deuda de 31 mil 790 millones de pesos, un aumento del 45%. Por mucho tiempo, este hombre mantuvo un negocio de cocinas integrales que vendió hace dos años. Ahora solo le subsiste una asociación civil de educación superior sin capital. En el rubro de propiedades, en 1983 compró un total de 16 casas de interés social y luego las revendió. Cada una de las propiedades estaba valuada en ese momento en 109 mil pesos. Después compró una casa para sus padres en la colonia Ciprés y la más reciente adquisición fue una millonaria residencia en Carmen Cerdán, frente al Calvario de Toluca, en la colonia La Merced. En Metepec se le atribuye participación en el complejo Santelena, mejor conocido como edificio inteligente. Pero de todo esto no hay rastro documental. No obstante, se le adjudican propiedades en diferentes estados del país, así como en Miami, en los Estados Unidos, y un lujoso departamento en París, valuado en 300 mil euros. Pero no se ha podido mostrar que algún inmueble estuviera a su nombre.